A propósito de los casos registrados, esta jornada la Defensoría del Pueblo ha lanzado un plan de acción inmediata. De hecho, se va a ingresar a 175 municipios del país, los más vulnerables de acuerdo al diagnóstico que se tiene, sobre todo para reducir los índices de violencia de género, violencia de mujeres, niños, niños, adolescentes, e identificar además las situaciones más complicadas que se puedan registrar en estas regiones. Estamos ingresando en estos 175 municipios para realizar procesos de capacitación a personal de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, de los servicios legales integrales municipales. Tras el constante crecimiento de las víctimas de feminicidio, que hasta la fecha suman los 57 casos registrados en el país, la Defensoría del Pueblo ingresará al 50% de los municipios más vulnerables del país para capacitar al personal de instituciones, quienes atienden denuncias de violencia hacia las mujeres, además de los niños y otros sectores vulnerables de la sociedad. Nuestros objetivos son poder generar o hacer una suerte de verificar el cumplimiento de estándares mínimos en términos de derechos humanos por parte de los municipios en temas de violencia sexual contra niñez y adolescencia, violencia contra las mujeres, la forma correcta en cuanto a la atención de la interrupción legal del embarazo. Además, la Defensoría del Pueblo señaló que se construirá un protocolo para los menores que son hijos y víctimas también de los feminicidios, para que estos niños y niñas puedan quedarse con algún familiar sin afectar su estado emocional. También se van a establecer y se van a fortalecer redes con comunicadores o con redes comunitarias para poder desarrollar o para poder generar mecanismos sostenidos a largo plazo respecto a la promoción de derechos y a la prevención de su vulneración. La Defensoría del Pueblo precisó que el trabajo que se desarrollará alrededor de tres meses buscará incidir en el cumplimiento de estándares mínimos de derechos humanos para protección y atención de la población en situación vulnerable en los municipios identificados, recoger denuncias sobre vulneración de derechos y además de la población también conformarán una red de comunicadoras y comunicadores para generar procesos sostenibles de difusión y formación en derechos humanos.